Tú le hiciste sentir que no valía y sus lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y se soltó el cabello, se vistió de reina, se puso tapones, se pintó y era bella y caminó hacia la puerta Te escucho gritarle pero tus cadenas ya no pueden pararla Y miro la noche ya no era oscura, era de lente vuelas Y todos la miran, la miran, la miran porque saben que es linda porque todos la miran Y todos la miran, la miran, la miran porque hacen lo que nadie se atreverá Y todos la miran, la miran, la miran algunos por envidia pero al final Pero dale el final, pero al final todos la amaran Tú le hiciste sentir que no valía y sus lágrimas cayeron a tus pies Se miraba en el espejo y no se hallaba, era solo lo que tú querías ver Y se soltó el cabello, se vistió de reina, se puso tapones, se pintó y era bella y caminó hacia la puerta Te escucho gritarle pero tus cadenas ya no pueden pararla Y miro la noche ya no era oscura, era de lente vuelas Y todos la miran, la miran, la miran porque saben que es linda porque todos la miran Y todos la miran, la miran, la miran porque hacen lo que nadie se atreverá Y todos la miran, la miran, la miran algunos por envidia pero al final Pero dale el final, pero al final todos la amaran Y se soltó el cabello, se vistió de reina, se puso tapones, se pintó y era bella y caminó hacia la puerta Te escucho gritarle pero tus cadenas ya no pueden pararla Y mire la noche ya no era oscura, era de lentejuelas Que sigo cantando yo al escucharla ella Por dios, chicos los felicito Que espectacular lo que están grabando Y todos me miran Con razón Que hermosura, que video tan espectacular La van a romper Y gracias por invitarme a ver un poquitito de lo que se viene con todo ¡Gracias!